La educación superior es condición indispensable para la construcción de derechos de buen vivir. Lo es artículo 9. Buenas tardes a todos los presentes. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología y Innovación y la Soberanía del Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista aquí tienen que dar el cordón de dar inicio a la ceremonia solemne de la educación de diciembre de 2022. En esta ceremonia se hará la incorporación formal de cronos profesionales a la sociedad ecuatoriana. Solicitamos a los presentes ponerse en pie para dar inicio a este marzo de fe. Ingreso de los graduados. Tecnología superior en la administración. Recibámonos con fuertes aplausos. 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 Antes del inicio de la ceremonia, tenemos intervención de encargada, la necesidad de lanzar Blancaplugas, encargada del Centro Cultural Municipal de México. Buenas tardes, muy bien, si se pueden tomar asiento, por favor, gracias. Me encantaría que las personas que se encuentran en la parte posterior, se acerquen un comisión más, porque no están desde un parcio de vecinos, y son para ustedes. Entonces, vengan, para que puedan salir muy lindas las fotos con todos los espacios llenos, porque así están mil dispersos. Eso es, gracias, muy bien. Aquí están los compañeros de la prensa del municipio, entonces van a hacer tocos para que ustedes puedan estar en las redes. Eso, gracias. Acá también tienen espacios, acá tienen bastantes espacios en plan. Avárensemos, avárensemos. A nombre del doctor Wilson Canizares Villamar, les damos la más cordial bienvenida, tanto a los miembros de la mesa directiva, como a ustedes, que disfrutan hoy de las instalaciones del Centro Cultural Municipal. En este Centro Cultural Municipal se imparten clases gratuitas de guitarra, de violín, folclor, danza, teatro, canto, coro. A partir de 20 de enero se abrían otras disciplinas, como pintura, dibujo, modelado, entre otras. Para nosotros es muy placentero que ustedes disfruten el día de hoy de este evento. En la parte inferior del edificio, en la alta baja, se encuentra la galería, en donde luego tendremos la biblioteca. La biblioteca contará con computadoras en donde ustedes pueden hacer las investigaciones respectivas todos los días. Vamos a trabajar, como estamos ya trabajando, de lunes a sábado, en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Estamos construyendo también el museo. Si usted tiene alguna pieza arqueológica, nos le puede hacer llegar. Si desea don Arra está bien y si lo que desea es que se le exiba para conocimiento del público en general, nosotros mandaremos hacer las urnas y las piezas podrán exigirse. Igual vamos a agregar la idea de numismática. Si ustedes tienen monedas con bienes antiguos, les agradecería mucho que lo hagan llegar. En este teatro pueden ustedes participar de las actividades que planifiquen, ya sea individuales o subaños. Todo el edificio está a la disposición de ustedes, de todas las personas también interesadas en el arte y la cultura. Fuera de los aplausos para el doctor Ruiz y el señor Oscar Villa Ola. Gracias. Invito a todos los presentes a promoverse en pie para entornar el himno nacional de Ecuador. Gracias. 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 Y tristeza. Alegría. Alegría porque gracias a sus esfuerzos se encuentran hoy aquí recibiendo un título de tercer nivel tecnológico. Y tristeza porque deja nuestra institución y obviamente que en sus aulas aunque la mayoría sean sean virtuales sean virtuales, dejan las primeras experiencias de trabajo, de voluntad, de vivencias y de ilusiones propias de una juventud llena de frescura y de totalidad. Gracias. Para los que formamos esta prestigiosa institución, ustedes serán parte siempre de nuestros recuerdos novidables. No se acordarán borrar porque los sueños y los sentimientos nunca desaparecen cuando las personas los abandonan. Sé que están felices con el alma llena de ilusiones, pero dudas y temores por un futuro incierto. Caminarán solo bajo el amparo de las relaciones y bendiciones de nuestros padres y seres queridos. Alcanzarán nuevas metas, nuevos desafíos, nuevos proyectos, porque así ustedes han demostrado en nuestra institución que lo puede lograr, lo puede hacer, convirtiéndose en valientes hombres y mujeres que estamos seguros será la imagen de nuestro Instituto Superior Tecnológico o aportista guía. A donde vayan, dejarán su nombre en alto, serán excelentes profesionales, hombres y mujeres ejemplares y fervientes luchadores de sus ideales. Caminen a ser éxito, queridos jóvenes, sigan a su corazón y luchen siempre por sus sueños. Terminaré con Cervantes y su don Quijote, que desde su mente soñadora y por momentos lúcida decía, como no están experimentando las cosas del mundo, cualquier cosa que tiene cierto grado de dificultad te parecerá imposible de resolver. Confía en el tiempo que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Queridos jóvenes, felicitaciones, muchas gracias. 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 y la tante mayor de la rectora, miembros del órgano colegiado superior. Magíster J. Gerardo Alvarado, coordinadora de la carrera Tecnología Superior en Contabilidad. Magíster Caterine Fajardo, coordinadora de la carrera Tecnología Superior en Administración. Autoridades que nos acompañen en una mesa directiva, público presente. Autoridades que nos acompañen en la ciudad de Taule, a los catorce días del mes de diciembre del año dos mil veintidós, en reunión ordinaria, el órgano colegiado superior del Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Aguirre, conformado por los siguientes miembros, economista y la cambio mayor de PHD, rectora, ingeniera Marlene Solís Sierra, vicerectora, ingeniero Fernando Domínguez, primer vocal, licenciado Jorge Navarrete, segundo vocal, abogada María José Ocaña, secretaria. Con resolución número veintitrés dos mil veintidós, OCS y STJBA, con la finalidad de validar el informe final de titulación repitido por las respectivas coordinaciones de CAVEA, referente al proceso de inculminación de los egresados, de esta manera, con lo dispuesto en el artículo catorce del reglamento de titulación del Instituto Tecnológico Superior Juan Bautista Aguirre, y cumpliendo que han sido todos los requerimientos, en también el Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Aguirre, les confiere el título de Tecnólogos Superiores en Administración. Para constancia, firman las respectivas actas de grado, PHD, Ida Campi Mayorga, y Master Marlene Solís, dando fe y certificando, abogada María José Ocaña. Gracias. 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 Amarado Torres, Ana Gabriela, Majana Martínez, Jennifer Cecilio, Balsola Buenamave, Luis Ismael, Balsola Peña, Cindy Priscila, Gabriela Emilia, Ruth Carolina, Calderón Chórez, Ángel Eduardo. Castro, Amarado Génesis, Anaís. Castro, Amarado Torres, Ángel Eduardo. En su nombre, por autoridad de la ley, el Instituto Superior Tecnológico, Juan Luis Aguirre, les confiere el título de Tecnólogos Superior en Administración, Recomatal, que se han reconocido vueltos derechos. Felicitaciones. Otros aplausos para el presidente de la Comunicación. Caspar Cortés, Cintia Caperini, Cervantes Tómez y Arrube Isabel, Chávez Rizo, Diego Raúl, Cortés, Cortés Quintana, Chivano Yalek Tiamene, Fajardo Ortiz, Calva Ariano, Figueroa Fernández, Peleba Iriana, Gabriela Castro, Yossi Isabel. ¡No! 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 La República del Ecuador, en su nombre, y por autoridad de la ley, el Instituto Superior Tecnológico, Juan Luis Aguirre, les confiere el título de Tecnólogo Superior en Administración, Recomatal, y Cervantes Profesinos, Puerto Derecho. ¡Felicitaciones! 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 no, no, la foto, la foto que mire la foto 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 Las diversas, preciados, tesoros y un monumento a nivel nacional Con los hombres de muchos viajes Ha visto un hombre optimista Que en mi mora y dolor en sí mismo Como mora que le hace a ser más Oh, canón de los calles inmensos De los ríos de juntos y suaves De estos hombres que odian con ciudades Tuya frente se va a la calesón Salve el álbum de la noche y la glacia En mi barra, mi caso, mi amor y fe Eres bueno, mi hijo y tu cante Y el ingenio de nuestro Ecuador Salve el álbum de la patria Para tu madre, lucha y silencio Tu sembranza, tu reja y lo mismo Y el ingenio de nuestro Ecuador Tu sembranza, tu reja y lo mismo Y el ingenio de nuestro Ecuador ¡Que viva la noche! ¡Que viva la noche! Felicitaciones nuevamente a todos ustedes Para su familia, el gobierno de Brasil El superior tecnológico Juan Bautista Aguirre Nos llena el orgullo y de felicidad Poder culminar junto a ustedes esta gran etapa Y entregar al país a nuevos tecnólogos superiores en administración Es placentero ver a jóvenes que ingresaron a aulas Y que hoy ya están culminando con esta gran vestimenta como profesionales Para aquello y para celebrarlo con un brindis Invito a Máster Katherine Fajardo Que tiene la palabra en este momento Buenas tardes con todos Distinguidas autoridades Invitados especiales Compañeros docentes Queridos estudiantes Que hoy ya son tecnólogos superiores en administración Es grato dirigirme a ustedes en esta tarde En la que Dios nos ha permitido ser parte de la culminación de esta importante etapa Dicen que lo que siembra el hombre, eso mismo cosechala Hoy esas semillas que sus padres depositaron con esperanza Por fin dan juntos Hoy ustedes, queridos estudiantes, ahora tecnólogos Culminan con éxito un peldaño más de su vida Cuántos recuerdos Cuántas lágrimas Cuántas risas van dejando atrás Instantes bonitos o quizás difíciles Momentos inolvidables que quedarán impregnados en su memoria Y en el alma de nuestra institución Este es un nuevo comienzo Nuevos retos los esperan Los felicito Y me enorgullece sobremanera ser parte de este triunfo que ustedes han alcanzado el día de hoy Felicito a sus padres por todo el esfuerzo realizado Por su paciencia, por su empeño, por su entrega para con sus hijos Y los animo a no desmayar A seguir en lucha constante por el porvenir de todos ustedes Felicito a mis compañeros docentes A nuestras autoridades Por todo el trabajo realizado Por su paciencia y su buena voluntad Por todo esto y por el éxito que les espera al salir por estas puertas Invito a todos a alzar su copa Y a brindar por la felicidad que nos causa este grato momento Salud por los nuevos profesionales de la República del Ecuador Salud por el días de lo que se va a hacer Salud por ilíceses de Goodable Salud por formally Salud por standby Salud por aisles de Córdel